El día que Raúl Jiménez le salvó la vida a Chicharito. Los dos mejores delanteros de México en los últimos años, pese a que nacieron de canteras diametralmente opuestas como Chivas y América, han sabido llevar una sana competencia por ganarse un puesto titular en el tri, porque no podemos negar que siempre que se toca el tema, la polémica y el debate se desata de inmediato. Sin embargo, al margen de llegar a una conclusión sobre quién debe de ser el centro delantero titular de la selección, hoy te vamos a contar la historia del día en que Raúl Jiménez le salvó la vida a Javier Hernández. Sí, tal como lo escucharon. El histórico máximo goleador del tricolor fue literalmente salvado por un joven Raúl Jiménez en una noche que ninguno de los dos olvidará. El 11 de octubre de 2013 es una fecha especial en el calendario de ambos jugadores, pues para uno puede ser recordada como una de las más amargas en su carrera como profesional, y para el otro, el despertar de su vida como profesional. Esa noche México se jugaba la vida contra Panamá en el Estadio Azteca, en la tristemente recordada peor eliminatoria mundialista para el tri en los tiempos modernos, donde sufrió de manera aún incomprensible para poder derrotar a sus rivales, incluso en el Estadio Azteca, que se supone es un fuerte infranqueable para el tricolor en cada proceso eliminatorio. Y en ese partido contra los canaleros, no fue la excepción. Chicharito en ese momento vivía una etapa complicada con el Manchester United, pues cada vez le costaba jugar más minutos con el club inglés. Sin embargo, la jerarquía de jugar en un club tan grande, parecía que le tenía asegurado su lugar como titular y referente del tri. Sí, parecía que el partido le presentaba a Hernández una vez más la oportunidad de convertirse en héroe con la selección. Pues un penal a favor de México le abría la puerta de la consagración al Chicharito para que marcara el gol del triunfo. ¿Quién mejor que tu delantero del Manchester para cobrar un penal, no? Sin embargo, lo impensable sucedió. Chicharito falló el penal. Y el partido se complicó demasiado, pues México estaba quedándose fuera de Brasil 2014, empatando a un gol a cinco minutos del final, con la desesperación y asombro de todos los asistentes. Cuando la debacle parecía inminente, un joven delantero de tan solo 22 años ingresó al campo con la única encomienda de salvar a México como fuera lugar. Y posicionándose en el eje de ataque, no podía hacer mucho más que observar cómo sus compañeros, intentaban mandar centros desesperados, muy poco articulados, que complicaban la tarea de los delanteros. Sin embargo, cuando Chicharito se sentía el peor villano del mundo, Jiménez recibió un balón de espaldas al arco y tras una mala recepción, se lanzó una chilena como de otro partido. Y de manera milagrosa, puso el balón pegado al poste para marcar el gol de la victoria mexicana y mantener viva la esperanza de ir al Mundial. Ni siquiera Raúl celebró tanto el gol como lo hizo Chicharito, que abrazaba a Jiménez como si éste le hubiera salvado la vida, pues nadie mejor que él sabía que gracias a ese joven el estigma de villano no caería sobre él, pues aún la selección vivía gracias a ese poema de gol. Hoy, a cinco años de ese acontecimiento, la gente se sigue preguntando, ¿quién debe ser titular? Y mientras uno puede presumir de ser el máximo goleador de la selección, el otro de ser titular indiscutible en la Premier y de estar atravesando el mejor momento de su carrera. Así que, para ti, ¿quién debería de ser hoy por hoy el delantero titular de México, Jiménez o el Chicharito?